¿Quién de estos hombres te embarazó? No hay un hombre, papá. Yo siempre había soñado con ser mamá, con formar mi propia familia. Y después de que Sebastián me dejó, sentía que el mundo se me venía encima. Pero Ricardo dijo algo que me dejó pensando. No necesito un hombre para ser madre. Así que decidí hacerme Hola, Maya. He tratado de hablar contigo, pero desde ayer has estado evitándome. No, no te he evitado. Es que preferí salir a comer y tomar aire en mi hora de comida. ¿Qué pasó? Maya, me gustaría hablar sobre lo que pasó el sábado. No pasó nada. Me da gusto que Leslie y tú estén saliendo. Pero a mí no. Hice mal en aceptar ir al teatro con ella. A mí solo a Leslie me cae bien, pero no me interesa. ¿Y eso por qué me lo cuentas a mí? De verdad no lo sabes. ¿No te has dado cuenta que desde que te conocí me enamoré de ti? No, Ricardo, yo no puedo tener una relación contigo. Yo ya tomé mis decisiones. ¿Por qué me rechazas? No es eso. Es que por el momento tengo otros planes. Ok. Ricardo, el sábado mis papás van a hacer una cena para celebrar su aniversario. ¿Te espero en mi casa? Muy bien, mi amor. Bueno, ahora vamos a ir a jugar con todos los jóvenes que les gustan. Fernanda. Cuñada. ¿Qué haces aquí, Sebastian? Vengo a pedirte ayuda. Fui un imbécil al dejar a Maya por Fátima, pero ya entendí. Yo amo a Maya y quiero que me ayudes a reconquistarla. No lo sé. ¿Por qué te ayudaría después de lo que le hiciste a mi hermana? Porque tú sabes que nos amamos. Ayúdame. Ayuda a tu hermana para que sea más felices como siempre quiso. ¿Qué, no quieres verla feliz? Claro que sí, es lo que más quiero. Ahí está. Sé nuestra Cupido. Por favor, ayúdame. Por favor. Papá, mamá, familia. Él es Ricardo, un compañero de trabajo. Y quise invitarlo a celebrar con nosotros. Un placer conocerlos. Hola. ¿Y solo eres amigo de Maya? Rogelio, por favor, no seas impertinente con el muchacho. Por el momento, sí. Bueno, pasa, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás en tu casa. No puede ser. ¿Qué es? Hola. Voy a abrir, ¿eh? Yo abro, yo abro, yo abro. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Qué es? Hola, Fer. ¿Cómo estás? Hola. Es que pasaron unas cosas... No, no te preocupes, no te preocupes. ¿Qué? Todo bien, todo bien. ¿Y tú qué haces aquí? Suegro. Eh... Sé que cometí un error. Pero me di cuenta que amo a su hija y quiero hacer mi vida con ella. Míralo, qué fácil. Maya no es plato de segunda mesa de nadie. ¿Y tú quién eres? Ricardo Mares. Trabajo con Maya. Y la voy a conquistar porque estoy enamorado de ella. No digas tonterías. Maya y yo nos vamos a dar una segunda oportunidad. Nos amamos desde hace 15 años. A ver, a ver, a ver, caballeros. Les recuerdo que mi casa no es ningún mercado, ¿eh? Y Maya no es ninguna mercancía. Abusados. Una disculpa. Perdón, suegro. Tú eres el que sobra aquí. Así que lárgate. Ya cállense los dos. Yo no soy pareja de ninguno de los dos. Pero aprovechando que estamos todos aquí, tengo que darles una noticia muy importante. Por fin cumpliré uno de mis más grandes sueños. Estoy embarazada. ¿Estás embarazada de este imbécil? Yo sería el hombre más feliz del mundo. A ver, Maya, explícanos. ¿Quién de estos hombres te embarazó? No hay un hombre, papá. Yo siempre había soñado con ser mamá, con formar mi propia familia. Y después de que Sebastián me dejó, sentía que el mundo se me venía encima. Pero Ricardo dijo algo que me dejó pensando. No necesito un hombre para ser madre. Así que decidí hacerme una fecundación in vitro. Lo que importa es que yo cumpliré mi sueño. Formaré mi propia familia y no dependeré de ningún hombre. Mi amor, felicidades. Felicidades. No puedo creer que hayas tomado una decisión así. Te desconozco, Maya. ¿Dónde está la mujer con la que compartí quince años de mi vida? Esa mujer ya no existe. Y si ustedes dos quieren algo conmigo, deben saber que ya no estoy sola. ¿Hijo? Ya llegué, ma. Hola. Ven acá. ¿Cómo te fue en la cena con la familia de la muchacha que te gusta? ¿Qué? No lo sé, ma. Maya se hizo una fecundación in vitro y va a ser madre. Qué muchacha tan valiente, ¿eh? No cualquier mujer se atreve a ser madre soltera. Y menos a través de una inseminación. Eso es lo que me tiene contrariado. No sé qué pensar. Ay, hijo. Si amas a esa muchacha Maya, no entiendo dónde está el conflicto. Conquístala y acéptala con su criatura. Mira, yo soy de la idea que padre es el que cría, ama y cuida, no el que engendra. ¿Sabes? No es conflicto. Solo estoy asimilándola. Maya es una mujer extraordinaria, mamá. Ay, hijo. Hablas tan bonito de ella. Que bueno, mira, ya muero por conocerla, de veras. Te va a quedar muy bien, mamá. Piénsalo, mi amor. Y solo déjate llevar por lo que te dicte tu corazón. Gracias. Gracias por aceptar hablar conmigo y... Discúlpame por cómo me comporté en tu casa. Fui un reverendo idiota. Eh, tengo que decirte algo. Yo quiero conquistarte y ganarme tu corazón, enamorarte y vivir contigo este proceso tan importante. ¿Estás consciente que tendré un hijo de otro hombre? Estoy consciente que este hijo es el regalo que tanto has esperado y eso me alegra. Eres muy valiente. Dame una oportunidad. ¿O no sientes nada por mí? No lo sé, no sé qué siento, estoy confundida. Yo puedo esperar a que aclares tus sentimientos y... y voy a respetar si no te enamoras de mí. Pero intentémoslo. Gracias, Ricardo. Eres muy linda. ¿Quieres un helado? Sí. Preciosa, yo sé que todo ha pasado muy rápido. Lo sé. Pero ya lo pensé bien. Y el amor que siento por ti es más fuerte que todo. Por favor, dame la oportunidad de reconquistarte. Por favor. ¿Y no te importa que estoy embarazada de otro hombre? Bueno, yo sí quiero formar una familia contigo y cumplir todos los sueños que tantos años hemos planeado. Y aunque no es la manera en la que me imaginé convertirme en padre, puedo aceptarlo. Y más adelante podríamos tener un hijo que sí sea de nuestra sangre, ¿no? No lo sé. No quiero herirte ni a ti ni a Ricardo. ¿Estás enamorada de ese imbécil? No lo sé. Lo que sé es que no voy a permitir que nada ni nadie empañen mi felicidad. Y lo que sí sé es que quiero llevar un embarazo tranquilo y feliz. Y así será, precioso. Yo estaré a tu lado y querré a este bebé como si fuera mío. ¡Irguien! ¡Aparecí! 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 CC por Antarctica Films Argentina